Aquí estamos otra vez, vamos a narrar Mr. 9, Nando, narrando la partida de Johnny contra Vex. Johnny va a utilizar Sonic y creo que Vince va a utilizar Kirby, creo, porque la otra vez utilizó mucho Kirby. Este, yo creo que si va a utilizar Lucina, ese macho lo gana a Lucina, por poco, puede poquito, por poquito, claro que even. A Sony le cuestan mucho los personajes con Spawn, bueno, creo que ha elegido Inkling. Sí, sí, elegido Inkling. A Sony le cuestan mucho los personajes con Spawn, sí, bueno. Este, bueno, no se puede ni Lucina ni Mar, va Inkling. Y Onig obviamente con Sony. Ajá, ya... Le vamos a Final. Sí. Este, este Stage le favorece a... A Sony más que a... A Inkling. Porque Sony tiene la posibilidad de correr, tiene la posibilidad de baitear a Inkling. Claro. Y no tiene la plataforma que Inkling quiere para cambiar, ¿no? Sí. Ajá, uy, casi lo conecta. Pinturita, 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 pero Sony se cura muy bien. ¡Cañones! Pólvarez March. Sí, güey. Bueno, aparte de Sony va buscando al vaquer para conectarle. Hace un nerd para ver si conecta. Este, Sony está jugando muy agresivo. Sí, está muy bien, está empezando muy, muy bien. Sí, los dos comenzaron muy agresivos. Bueno, ahorita están igualados otra vez, pero está muy bien, pues. Aquí, Vex va a buscarlo de siempre, tratar de... Sí, 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 pero ahí un poco también. De hacer que Johnny vuelva mal para castigarlo con algo, pero bueno. Claro. Pudo ver bien. Este es el macho, creo que lo... Y creo que Ivan también... Uy, vaquerador es más, conectó. Sí, sí. Pensando que Johnny, ah, no, me va a hacer un dash attack, no se va a acercar, pero... No, 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 te voy a estirar, estirar en los pies. Y algo muy bueno de Inkling es que tiene un edgeguard muy bueno, porque tiene la bombita, puede hacer unos cuantos vaqueres rápido, porque los vaqueres salen súper rápido. Ajá, uy. No te quedó, pero igual llegó ahí. Uy. A un downkill, niño. Para que la del estudio y que lo reduce un poquito. Ajá, ay, loco. ¿Qué te parece el downkill? ¿El downkill de quién? ¿De dos? ¿De Sony o de...? De Sony, de Sony. O sea, el downkill es bueno, solo que, bueno, tienes que saber cuándo pegarlo, pues. Sí. Uy, Wender. Incluso también si eres un poquito como que para espaciar, ¿sabes? Sí, sí, por eso yo digo. Uy, excelente. Uy, buenísimo. En Pindash y Dominatang. Sí. Yo creo que para decirle que... Uy, enterrado. ¿Qué carajo? Y el Sony estaba atendizando y el perón lo enterró. Uy, estuvo cerca. No, Johnny, por mí no. Seguía a la clásica de cualquier smash de Inklip. Sí. Es que... Aquí Johnny tiene que volver a encontrarse uno. Sí, es que Johnny estaba atendizando mucho roll. No, rolla no, es Pindash. Y ahí lo va a castigar del señor. Sí, aquí el Pindash de Sony, de verdad, tienes que saberlo también cuando pegarlo. No puedes abusar de él porque te lo paran con cualquier cosa. Sí, sí, sí. Uy, casi. Casi lo ponía también. Se lo hizo muy bien para escapar de la situación. Ahí quedemos... Y Johnny tratando de casarlo con algún porbares más, pero bueno, es muy difícil porque... Y más si Sony está afuera contra Inklip. Sí. Ay, maldito. ¿Viste esos saltitos pequeños? Sí, sí. Wow, me está impresionado mucho en Inklip de Vincent. Aquí tratando de casarlo, pero... Bex se sabe recuperar muy bien. Sí, sí. Uy, ¿no va a caer por parte de Bex? Ay, uy. Mira, el volteador Sony. No se ve a favor de Bex. Yo creo que yo le voy a cambiar más pasivo. Le voy a cambiar más. Porque Inklip es un personaje muy agresivo. Sus becas son muy agresivos. Y hay que... Ah, tal, tal. Sí, y no tratar de quedar comprometido, por ejemplo, con el stage. Porque Inklip tiene facilidad para... Para... Mejorrearlo con la bomba. Claro. Con cualquier aire. Sobre todo con el vaquer. No, y el vaquer sale muy rápido. Sí, por eso. Muy rápido. Ahí es donde Bex aprovecha ahorita que le hizo un vaquer. Vaquer a Don Smash que conectó. Ahí viene Johnny con la musiquita. Ahí seguramente pone... El titú, 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 titú. De Don King Kong Country. ¿Viste? Te lo dije. Esa es la música de Johnny. Esa es nunca falla. Yo creo que voy a jugar después de esta hoy. Sí, yo creo que también me toca de esta. ¿Una de los dos? Pero bueno. Ajá. Se usa partida. No, Maribel. Va a dar el estilo de... Yo no sé por qué el idioma, pero... ¿Cómo te dije? ¿Cómo te dije? Incluso facilitar y combinar a Sony fácilmente a la plataforma. No, bueno. Tampoco es que tenga mucha ventaja contra Sony. Sony también tiene alguna ventaja contra la plataforma. Para conectar o espindas o algún aéreo, por ejemplo, el ferro. Sí, yo creo que también, Nando, mi opinión sincera es que, Ah, ok, tú me estás cayendo encima con el roller. Si estás muy arriba, entonces te toca de la plataforma. Entonces, que yo soy Johnny, ah, te voy a pegar un porés más. Y cae. Uy, un tremendo basquera por parte de Johnny. Sí, este... ¿Se me va a verlo? Ahorita Johnny está dominando. Uy, ese es lo que te había mencionado. Que si queda por el stage, queda muy comprometido. Y ahí, bueno, no le dio chance a hacer nada. No le dio chance a reaccionar. Y ves a Fri como un plonero ahí y bueno, en el fight. Sí, yo creo que Johnny debió ser el ultra albín en esa parte. Y reserva en el segundo salvo. Y que, ah, se alejó a mí, y se está. Se está dentro del stage, me voy a bajar. Exacto, con el segundo salvo y me recupero normal. Uy. Pero ahorita está dominando mucho. Sí, no, Vex está dominando la partida. ¿Viste? Completamente. Uy. Uy, buena parte de Johnny. No saldrá ahí, buen más. Buen más allá. ¿Para qué? Ay, rico, ¿por qué eres así? Si sabes que va para atrás. Buena parte de Johnny, buena herva. Aquí tiene que aprovecharse, que hace impulsura. Buena parte de Johnny, excelente. Bantro. Este, Johnny, yo creo que, uy, casi lo mató. Casi, pero bueno, faltó un boquitico más, un boquitico más de carga para conseguir el stock. Sí. Uy, otra vez. Open man. Sí, no, Johnny ya se nota desesperado. Este. Qué difícil ya, cuando pierden el neutral contra Vex. Vex es una persona muy, muy analítica, que produce mucho, hace muy buenos reeks. Y cuando agarras, neutral, es muy dominante, muy, muy dominante. No se deja de hacer neutral muy fácil. Sí, no, y aquí es demasiado costarrio. Demasiado costarrio para Johnny. Sí, sí, muy costarrio. Sí, sí, muy costarrio. Sí, sí, sí. 80% y no le ha pegado ni un solo golpe. Sí, marico, se lo pude, dos veces, algo así. Aquí Vex va a buscar la clásica de el roller o aquel para terminar de concretar. Sí, Johnny, yo creo que no se sabe muy bien el macho, incluso yo no me sé mucho el macho, pero sí sé que su herramienta esencial es el roller, ¿sabes? Sí, el roller es lo principal. Entonces, ah, te voy a explicar chico, si acaso, porque no me lo sabes cuándo va a tirar el roller. Uy, pensé que iba a hacer tu frame. Otro vez, me pongo en el roller. Y, todos en marcha, focas hoy, bueno, listo. 2 a 0, por favor, de Vex. Sí. Muy bien, parlo de Vex. Y bueno.